Música ¡Gracias! Brindis viene de la palabra brindar Estamos brindando nuestros mejores deseos Hacia ellos Nuestras bendiciones Porque dice la palabra de Dios En Santiago que en nuestra lengua Tenemos el don de vida y muerte Hermanos, y cuando nosotros bendecimos Y brindamos y deseamos lo mejor Por alguien Es para dar vida, verdad Siempre tenemos que decir lo mejor sobre Nuestros hermanos de Cristo, sobre nuestros hijos Sobre nuestros amigos, sobre nuestros patrones Siempre hermanos, y si estás en este lugar Porque es muy especial, ha sido invitado Para este lugar, verdad, para brindar También, para festejar Esta, vamos a levantar Esa copa para arriba, para el centro Y para adentro hermanos Aleluya, hasta abajo Gloria a Dios ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Eso! ¡� DIEbod! ¡Viva los novios! ¡Aleluya! ¡Viva los novios, señor! ¡Viva los novios! ¡Viva los novios! ¡Gracias!